La tipografía lapidaria es parte de la clasificación Novarese, siendo la más usada y una de las más fáciles de distinguir por sus características. Lapidaria es un tipo de letra que puede describirse como un sans geométrico con cualidades humanistas. Su estado de ánimo es inteligente y sobrio, su atractivo es tranquilo, fresco y clásico. Aunque funciona bastante bien incluso en cuerpos de texto más largos, una particularidad de lapidaria radica en la tipografía de visualización. El aspecto más peculiar de lapidaria es su nuevo concepto familiar. Por primera vez, un modelo de alfabeto tricameral se ha realizado como sans de uso general. Mayúsculas, minúsculas y letras mayúsculas que se funden suavemente en un tono tipográfico, ofreciendo así un tipográfico completamente nuevo posibilidades. Los géneros midlecase, o unciales, que se acomodan en las posiciones en minúsculas de las fuentes medior. Lo que hace a la lapidaria diferente, son sus características en su anatomía. Su hasta ascendente por ejemplo en la letra B, T y K, son muy notorias. Luego tenemos su espina o hasta ondulada, de forma serpentina. Las lapidarias también, son conocidas por tener su origen en las letras estilo romance. De ahí el por qué sus características. Y su nombre indica que se usaban para cincelar en la roca, palabras, o frases en el idioma latín. Ornati. Es otro tipo de tipografía, dentro de la clasificación de Novarese. Se sabe que todos los tipos ornamentados, se incluyen dentro de esta categoría. Por ejemplo sus astas descendientes, tienden a tener un estilo redondo plano, eso es visto normalmente en los logos de circos. También en su cuerpo o en su hasta principal, tienden a ser más elegantes. Otro detalle, es su contraforma, la cual da la impresión, de estar muy apretada, o apachurrada. No es circularmente perfecta, sino que se siente más aplastada. No hay más detalles concernientes a la categoría de Ornati, son muy escasos sus detalles pero se mostraron los que más sobresalen. O los que son más visibles.